Buenas tardes a todos, mi nombre es Francisco Pinto, vengo de Venezuela, trabajo para el Instituto Oceanográfico de Venezuela, el cual pertenece a la Universidad de Oriente. Básicamente yo estoy en la línea de investigación de la geología marina, el curso para nosotros, digo no solo para mí, para nosotros fue muy provechoso puesto que hoy estamos tratando de definir esto del cambio climático con relación al aumento del nivel del mar y se nos hace bien importante el uso de esta herramienta. Otra de las etapas importantes para nosotros es lo relacionado con las erosiones costeras, las zonas de playas, sobre todo las playas arenosas. Básicamente el esquema de la práctica, creo que varios de mis compañeros lo hicieron, traté, me enfoqué en las tres herramientas que usamos, ¿no? Básicamente. Entonces el ARMAD, el ARMAD, el ARMAD, el ART Catálogo y el ARGIS Online, ¿no? Básicamente lo que hicimos fue generar el archivo, hicimos la generación también del IO Database, trabajamos luego con esas capas que teníamos, por supuesto antes de esto verificamos todo lo relacionado con la parte de georreferencia, lo relacionado con el sistema geográfico, luego trabajamos con las capas y las tablas que teníamos ya, hicimos uniones, vimos los atributos, trabajamos con las tablas para llevarlas a, para iniciar, ese es como el preprocesamiento de los datos, ¿ok? Hicimos la parte de tapar los huecos, había algunos espacios, con esas uniones se hicieron solapes y los evitamos todo. Luego hicimos el cálculo de área, hicimos la generación de la salida, los metadatos y al final pues entonces teníamos un mapa, en este caso fue de PDF y PNG, antes de hacer la salida pues exportamos, cargamos los mapas base de ARGIS Online y luego hicimos este esquema, ¿no? Más o menos, este, esto fue la estructura que tuve yo, por lo menos del, del Arcatal, y esto es más o menos la, la estructura en el armado, ¿ok? Podemos ver que tenía la leyenda pues, eh, su escala, los espacios de referencia y la, el área de la isla y el área del, del mar, la parte emergida y la parte sumergida. Eh, con relación al curso, bueno, no me queda más que agradecerle a los compañeros y a, y a cada uno de esos profesores que estuvieron ahí bien pendientes de nosotros, este, creo que fueron, o si me equivoco fueron casi 10 o 15 personas que estuvieron a lo largo del curso bien pendientes siempre, este, este, sé que ha sido un esfuerzo de parte de ustedes también de, de MEMA, se vio, se sintió el esfuerzo, las guías bien importantes, bien didácticas, eh, que no solo es el trabajo aquí, sino que va a ser importante cuando nos vayamos, pues, estemos en cada uno de nuestros países y podamos, pues, alguna cosita que se nos olvide consultar. Espero que también, este, podamos, bueno, ya intercambiamos un correo y podamos, en algún momento también, algo que, que nos tranquemos por ahí, que, que ustedes podamos preguntar, pues, y hagamos esas consultas más largas. ¿Ok? Este, gracias de verdad por la invitación, eh, por la dinámica. Tal vez, eh, tal vez, yo sé que es un poquito difícil, pero el curso tal vez si hubiese durado unos días más, eh, nos hubiésemos enfocado un poquito más en la parte marina, o tal vez hacer un ejercicio más de la parte marina, eh, pero, bien, agradecido, y, de verdad, muchas gracias. Aplausos